Cuando tú en Nos Matamos, que se llama el tema, hay una línea ahí que tú dices como que si tú no escribes, no me hables. Eso no es como que, no se va a morder como que están diciendo, pero mamá, no he dicho yo, te pagué. No, es que de verdad, es que de verdad la gente sabe a quién yo le estoy hablando y a quién yo me estoy dedicando. Y inclusive yo, hasta yo he cogido letras que de verdad, el que es seguro de sí mismo y sabe que eso no es lo que lo hace ser el artista que es, no se muerde, ¿entiendes? Yo creo que con todos los artistas que yo comparto, creo que son maduramente y súper seguros de sí mismos y no creo que se muerdan con esa barra. Tú sabes que yo creo que fue en este podcast, hablando con Bad, él mencionó que sus dos grandes colaboradores son tú y Mora. Sí, sí. Con el único que yo escribo también, con Mora, porque es que es bien difícil. Obviamente yo vine de componer para otro, más lo mío, pues ya todo el que escribe en ese nivel, pues ya tiene como que un estándar y tú prefieres hacerlo tú que otra persona. Y lo único que yo confío así es en ese área de Mora, ¿entiendes? Mora la tiene bien duro y conectamos bien, ¿entiendes? Nos llevamos bien y tenemos una buena conexión. Igual que con el conejo, ¿entiendes? Cuando nos ajustamos, pues hay una buena química. Es un caballo el conejo o ha sido, o sea, yo, yo mamo, pero ¿sabes? Ahorita hablaste de estándares, ¿sabes? Explícanos a nosotros los mortales y los morones, ¿cómo se determinan los estándares? ¿Qué es un estándar? Como tú te das cuenta, este tipo tiene un estándar bien alto, este estándar es una mierda. Papi, la creatividad, ¿entiendes? Y los movimientos. Muchos artistas tienen la creatividad, pero no tienen el arte de hacer unos movimientos que tú digas, diablo, este tipo hizo esto, ¿entiendes? Y el conejo es 360, ¿entiendes? Lo tiene todo. Y es que diga lo contrario, pues, se está mintiendo a sí mismo porque el chamacó la tiene en todas las áreas y es súper genuino y ha hecho todo a base de trabajo y ha cambiado el género, ¿entiendes? Y ha abierto las puertas para que artistas que no son tan raperos, ¿entiendes? Que tienen un flow más diferente o que cantan más diferente, pues, se han aceptado más fácil, ¿entiendes? Igual que lo hizo Barbie.